compadre seguimos en el 14 aniversario gracias a toda la gente que está aquí presente acompañándonos se vale bailar de las consejos que tenemos compadre pippen en el repertorio así mero compa brian de los temitas en el repertorio se llama el guapango lagunero porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar porque si tú no haces bien bailando así conquistarás muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta si quieres bailar guapango debes cantarelo muy bien si quieres bailar guapango debes cantarelo muy bien porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar guapango para que aprendas con este ritmo saber gozar si quieres bailar guapango debes cantarelo muy bien si quieres bailar guapango debes cantarelo muy bien porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar porque si tú no haces bien bailando así conquistarás muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta